¡Gumia! 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 Yo me casé con María Por comer cosa caliente Por comer cosa caliente El fogón estaba frío y yo invitando a la gente, y yo invitando a la gente, lloré, lloré, y ahora Juana María te comiste mis tamales, me dejaste la olla fría, me dejaste la olla fría. Todo lo que haces conmigo, pensarás que no es pecado, pensarás que no es pecado, tenerme toda la noche junto a la puerta parado, junto a la puerta parado, lloré, lloré, y ahora Juana María te comiste mis tamales, me dejaste la olla fría, me dejaste la olla fría. Ría 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 Ría